En Asus Salud, la conjuntivitis se suele llamar ojo rojo. Ocurre cuando una infección o alergias irritan la conjuntiva. Los ojos se ponen rojos y se hinchan y a veces produce una descarga pegajosa. Se puede presentar conjuntivitis en uno o en ambos ojos. Existen tres tipos, viral, bacteriana y alérgica. En el estudio de los especialistas, el Dr. Humberto Ruiz García, especialista en retina de Clínica Santa Lucía, con actualidad y tecnología médica. Líderes en salud visual. En Asus Salud, entérese que es una fisura anal. Se puede definir como una úlcera situada en la parte final del canal anal, de aparición frecuente y que ocasiona grandes molestias en forma de dolor intenso pese a su pequeño tamaño. La localización típica de estas úlceras es en el margen anal anterior y posterior. En el estudio, el Dr. Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo. Además, conozca sobre una proteína natural especialmente formulada que ha demostrado clínicamente ayudar a mantener el sistema inmunológico. En el estudio, el Dr. Eduardo Cholkov, especialista en medicina familiar, nos explica qué es inmunocal, cómo funciona y los beneficios de esta proteína. Bienvenidos a Asus Salud, el programa de los especialistas. Bueno, ya estamos en Asus Salud. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas. Les saludo a Joel Flores. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 151 de Megacable. Bienvenidos y le invito para que participe, enriquezca este espacio médico con sus comentarios. Aquí está este link que va a estar apareciendo. Bueno, hay distintos links, pero hay un número telefónico, hay un número que tengo en mis manos para que usted platique con los especialistas, interactúe en el 333-662-2229. Y de esta manera usted puede participar esta tarde aquí en Asus Salud. Primer tema, pues vamos a hablar de lo que es la conjuntivitis. Hay distintas causas que lo puede provocar, conocido mejor, o mejor conocido como Ojo Rojo también. Así es que participa, quédate y plantea tus preguntas. También por WhatsApp, también por correo electrónico, joelflores, arroba susalud.tv, o bien en cualquiera de las redes sociales. Gracias por compartirnos en FaceTime. Vamos a iniciar con el primer tema. El doctor Humberto Ruiz García, especialista en retina, platicará de Ojo Rojo para todos ustedes. Clínica Santa Lucía, 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Es el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, Joel. Un saludo a toda tu teleaudiencia, tanto en Megacanal como en línea. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante de conjuntivitis y ojo rojo. Es un tema de suma importancia y especialmente en esta época en la cual tenemos una elevada incidencia de afecciones de las vías respiratorias que pueden llegar a afectar los ojos también. Entonces, hoy nos gustaría compartirles sobre la importancia, bueno, de estar al pendiente de esto, cómo prevenirlo, cómo en un momento dado saber que es importante acudir a un oftalmólogo para que se diagnostique. Y como siempre recalcamos, tanto la prevención como el no automedicarse son sumamente importantes para prevenir complicaciones severas. ¿Cómo se manifiesta entonces la conjuntivitis o mejor conocido como ojo rojo, no? Sí, entonces, siempre que un paciente o una persona tenga ojo rojo puede tener muchas causas. No todo es conjuntivitis y en ese sentido las conjuntivitis, como se menciona en el avance, puede ser de origen infeccioso, alérgico o simplemente irritación que venga como consecuencia de algún proceso, digamos, de cansancio o irritación. Estrictamente la conjuntivitis que conocemos con mayor, o que se conoce, pues este proceso en el cual el ojo se pone rojo, con lagrimeo y en muchos casos se presenta secreción o lagañas, es de un origen infeccioso. Particularmente las bacterias, pues son los agentes que con mucha frecuencia producen esto y se asocian con la presencia de lagañas, ¿no? Las lagañas nunca son algo que se deba considerar normal. Una persona o un niño que tenga secreción, que amanezca con los ojos pegados, tiene un problema inflamatorio que requiere de la atención de un médico. En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que los padecimientos virales, por ejemplo, que son también muy frecuentes, no cursan con lagañas necesariamente, solamente ojo muy rojo, lagrimeo, puede haber dolor y visión borrosa. Y esto tiene importancia por lo siguiente. Tenemos pacientes en los cuales tienen un cuadro similar al que estamos viendo en la pantalla, en donde el ojo se ve rosa intenso o rojo y el paciente tiene mucho lagrimeo. Y entonces tenemos un padecimiento que es viral. Si el paciente se automedica con cortisona, por ejemplo, que es muy dado que en las farmacias se recete o se prescriba sin la indicación de un médico o una gota que contenga cortisona, el paciente pueda sentir alguna mejoría leve, pero existe el riesgo de que se enmascare o se esconda. Algunas cuestiones como pueden ser un aumento de la presión de los ojos, etc. Y por lo mismo, siempre que el paciente tenga esta sintomatología, le sugerimos que acudan a un oftalmólogo. De la misma manera, pues tenemos que tener en cuenta que también es temporada en la que empieza a haber alergias. Niños que empiezan a tener ojo rojo y empiezan a tener comezón y se tallan sus ojitos. Y en esa situación, pues tenemos que dar el tratamiento adecuado. Entonces, el mensaje principal que nosotros queremos transmitir a nuestra teleaudiencia es que una, el ojo rojo no siempre es algo que se vaya a quitar, que hay causas muy severas o cuestiones que deben de tenerse alguna atención particular, porque hay algunas instancias en las que el ojo rojo puede llevar inclusive a la ceguera si no se atiende oportunamente, como son problemas inflamatorios internos del ojo y algunas situaciones ya más avanzadas como glaucoma, en el cual el paciente puede estar perdiendo la visión de manera muy rápida. Y quien no tenga el entrenamiento, estamos hablando de un oftalmólogo, una persona que no sea oftalmólogo, que no tenga el entrenamiento puede hacer un mal diagnóstico y dar un tratamiento que no sea el que el paciente necesita. Y nuestra labor pues como médicos es una, prevenir. De tal manera que si nosotros hacemos medicina preventiva, en la cual pues promovemos la higiene de las manos, aquellas personas que ya están enfermas, que limiten el contacto físico con otras personas, que los papás de los niños estén atentos de que los niños tengan sus manitas limpias y que no les pongan gotas que no están bien indicadas y que en un momento dado si un paciente no mejoró al segundo o tercer día de estar con la sintomatología, obviamente necesita ser valorado por un médico para que se diagnostique de manera adecuada, se dé el tratamiento adecuado y se prevenga alguna complicación. Señoras, entonces ya escuchamos el mensaje, la cortisona es terrible, ¿no doctor? O sea, hay que tener cuidado con esa, muchas veces la autoprescribimos, o sea, llegamos a la farmacia y nos lo recetan. Así es. La causa entonces, o la, vamos, el cuidado que se debe tener, el riesgo, vamos, sería... En el caso de la cortisona hay muchos riesgos que se pueden incurrir, que es el principal, es que haya un aumento de la presión intraocular, hay algunas enfermedades infecciosas que si se tratan con cortisona y no se da el agente que combata el microorganismo, o sea, el bicho que está provocando esto, pueden hacer que empeoren porque los corticoides lo que hacen es desinflamar, bajan las defensas. Aquí el caso es que siempre estamos en contra de que haya una automedicación. Desafortunadamente hemos visto algunos casos aislados en donde personas que de haber sido atendidas a tiempo y de no haber recibido los consejos de alguien que no le sabe, hablando desde la comadre, la vecina, los remedios de la abuela, inclusive el consejo de una persona en una farmacia que no es farmacéutico, que no es médico y que resultan con complicaciones severas para las cuales a veces los oftalmólogos no tenemos una respuesta que ofrecerle al paciente que no se la debe, pues lo siento mucho porque esto se debió haber tratado hace 15 días, hace un mes, y esto ya avanzó a un grado en el que puede usted perder hasta la vista, sino que el ojo, o sea, no se trata de asustar a nadie, solamente de crear conciencia. Doctor, entonces este tipo de infecciones o, vamos, la conjuntivitis, ojo rojo, como usted lo escribe, es temporal, corresponde a una estación, corresponde a ciertas épocas. Sí, las conjuntivitis alérgicas son también, se les puede llamar conjuntivitis estacional, y esto se refiere que hay épocas del año en donde los cambios de temperatura, la humedad en el aire, la presencia de partículas en el aire, como pueden ser polen de algunos vegetales, etcétera, hacen que estos cuadros se disparen y particularmente los niños empiecen a mostrar datos de alergia. Hablando un poco de las alergias, pues no es raro los niños que tienen rinitis alérgica, que es bien frecuente, a los niños que se les conoce como atópicos, que tienen problemas de la piel, también tengan conjuntivitis alérgica, y entonces hay situaciones en donde nosotros como oftalmólogos detectamos algún padecimiento, trabajamos en conjunto con pediatras, otorrinolaringólogos, alergólogos, etcétera, y de tal manera que a esta persona, al momento de realizarse un diagnóstico adecuado por un oftalmólogo, se le encamina con los especialistas adecuados, o sea, recordemos que estos pacientes tienen una predisposición. De igual manera, si empezamos a ver que una persona tiene este tipo de situaciones con ojo rojo frecuente, pues tenemos que descartar otra serie de patologías, como puede ser aumentos de la presión intraocular, etcétera. Bueno, o sea, el mensaje, les recalco, es no todo el ojo rojo se va a quitar solo, ¿sí? Evidentemente, pues habrá situaciones que son irritaciones, que la persona no durmió bien, que usa mucho la computadora y no hay lubricación adecuada, o sea, todas estas situaciones afortunadamente no pueden llevar a un problema severo de pérdida visual, y sin embargo, encontramos casos en donde hay similitud y solo un experto va a permitirnos realizar esa diferenciación entre lo que sí puede llevar la ceguera y lo que no. Muy bien, importante entonces el diagnóstico médico, por supuesto, porque ya lo menciona la doctora, es multifactorial y hay que conocer la causa para dar el tratamiento indicado. Así es, güey. Doctor, ¿la forma del ojo influye para conjuntivitis, la anatomía del ojo? No, en realidad todas las personas, me imagino que nos referimos a situaciones en donde una persona tenga los ojos grandes, que esto es más aparente y que esto esté expuesto, esté más expuesto a los agentes ambientales, no, realmente no, esto no tiene ninguna significancia. Lo que sí es un hecho, por ejemplo, es que cuando las personas tienen alteraciones de los párpados, de las principales es, con la edad, las personas de la tercera edad tienden a tener más la actitud de la piel, o sea, arrugas y la piel se cuelga, por así decirlo, de tal manera que sus párpados ya no funcionan bien para limpiar la superficie del ojo y eso puede resultar en un mecanismo en el cual hay un reservorio ahí y no es raro ver personas de la tercera edad que tienen mayores afecciones de tipo infeccioso por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿el diagnóstico es crítico, doctor? El diagnóstico en general es clínico, son raros los casos que tenemos que hacer algún cultivo o algún estudio adicional, pero bueno, tenemos todas esas herramientas precisamente para que las personas tengan el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, ¿la automedicación de algunos antibióticos influyen? Sí, esto es muy importante, entonces no todos los ojos rojos son de origen infeccioso, entonces no hay necesidad de dar antibióticos, en general en la medicina, en nuestro país e internacionalmente se abusa de los antibióticos, cuando hay abuso de los antibióticos, los microorganismos crean algo que se llama resistencia. Y la resistencia no significa otra cosa que ya los bichos se hacen más fuertes que el medicamento y entonces los médicos tenemos menos herramientas para tratar las enfermedades. Entonces, ese es un punto importante. Los corticoides, como lo mencionaste, y el abuso de gotas de ojo rojo, el cual puede llevar a un momento dado en que ya no responde a los pacientes. Entonces, si un paciente tiene una infección o una alergia y hay medicina para tratar eso, pero solo se pone gotas para el ojo rojo, pues va a ser un círculo vicioso en el cual va a depender de esas gotas y en un momento dado puede ser que ya ni responde a esas gotas. Doctor, pues vamos a invitar al público a hacer prevención. En casa siempre mamá es la responsable, ¿no? Papá, por supuesto, pero mamá es quien está más vigilante de los infantes y bueno, así es donde se pudiera presentar el problema. O en adultos, cuando empieza esa comezón, doctor, es el principal signo o síntoma, vamos, ¿alguna vez es la comezón o el ojo rojo? Comezón, ojo rojo, lagañas, hay que tener cuidado, mucho hacer de manos, estar pendiente y estar conscientes de que hay que ir al oftalmólogo. 33, Lada 33 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 36, 42, 35, 21. El doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, una clínica de actualidad, tanto en actualidad como en tecnología médica, doctor. En tecnología, en conocimientos y aparte nosotros nos apreciamos de ofrecer un trato humano y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. Por cierto, enseguida vamos a instantáneas médicas y precisamente, doctor, hablamos de lo que es la resistencia bacteriana. Así es que se presenta, gracias a toda esta unión o esfuerzo de la industria farmacéutica, se ha hecho una fuerte inversión en investigación, sobre todo en este asunto de la resistencia bacteriana. Vamos a ver esta información aquí en A su Salud, para que usted en casa ponga mucha atención con respecto a lo que es la automedicación, en automedicarnos, pues escuche esta nota y enseguida vamos a platicar qué es lo que usted piensa. Ahora vamos a instantáneas médicas aquí en A su Salud. Clínica Santa Lucía, 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Instantáneas médicas, información médica de actualidad al instante. Invierte la industria farmacéutica contra la resistencia microbiana. Con una inversión de 2 mil millones de dólares en investigación y desarrollo de productos contra la resistencia microbiana, la industria farmacéutica responde al llamado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Para hacer frente a la amenaza global, destaca el primer reporte de la Antimicrobial Resistance Industrialians, donde también se señala que debido al creciente número de patógenos que ha desarrollado resistencia a los tratamientos como la tuberculosis, VIH, malaria e infecciones por estafilococos, cerca de 700 mil personas pierden la vida al año. La resistencia a los antimicrobianos o fármacoresistencia se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones o enfermedades que provocan dejen de ser eficaces. Los recursos aportados por 22 de las 100 empresas que integran la alianza cubren 10 antibióticos en fase final de desarrollo clínico, 13 candidatas a vacunas bacterianas clínicas, 18 productos relevantes de diagnóstico en caso de resistencia microbiana, terapias preventivas y la fase inicial de investigación y desarrollo de nuevos fármacos. En las conclusiones de este reporte, también se señala que mientras grandes cantidades de antimicrobianos, especialmente antibióticos, se desperdician en humanos y animales que no los necesitan, casi 6 millones de personas mueren al año por infecciones como consecuencia de la falta de acceso a estos tratamientos. A su salud, el programa de los especialistas le reitera la concientización que como individuos y sociedad debemos de adquirir y hacer la parte que nos toca, acudiendo al profesional de la salud para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, ya que la resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por el uso inadecuado de los medicamentos, medicamentos de mala calidad, prescripciones erróneas y las deficiencias de la prevención y el control de las infecciones, factores que facilitan la aparición y la propagación de la fármaco resistencia. Diga no a la automedicación. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage Asus Salud Oficial. Asus Salud, un paso adelante para que usted esté informado. Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas Las 24 horas contigo Ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis Los 365 días del año Tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones La mejor atención de un equipo multidisciplinario Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa, para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas 24 horas contigo Cuidamos lo que más amas Más vale prevenir que dializar Con AmigoKid tienes todo lo que necesitas Porque además de tener los mejores smartphones, también tienes AprendePuntor Por ejemplo tú Andrés, puedes aprender arte Y también podrías hacer un curso de videoblogger Muy bien, ahora comparte tu invento de artista videoblogger Todo lo que necesitas está en tu AmigoKid Telcel, la mejor red con la mayor cobertura www.asusalud.tv Para que usted nos visite O bien nos escriba Vamos a ver una entrevista del doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo En entrevistas anteriores nos habló de fístula y absceso anal Y esta es la información, esta es la entrevista para el público Y para el público que obviamente está esperando este tema de fístula y absceso anal Aquí a la señora, enseguida voy a leer con todo gusto la pregunta también para la señora Laura, Laura Moreno Gutiérrez Muchas gracias a la señora Laura Gutiérrez Y bueno, aquí enseguida el doctor Eduardo Navarro Lara nos habla Pues en esta cápsula de fístula y absceso anal La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable Las fisuras, hemorroides, divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon irrecto Unidad Médica Shakespeare Doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo Entonces nos vamos con el doctor Eduardo Navarro Lara ¿Cómo está doctor? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de los especialistas Gracias, gracias por permitir Pues para platicar de lo que es absceso y fístula anal Así es Joel, este... Los abscesos y las fístulas son... Se consideran una misma enfermedad Donde el absceso es la parte aguda Y la fístula es la parte crónica Primero aparece el absceso y después queda como secuela una fístula Y son muy comunes después de la enfermedad hemorroidal Son... Es la patología más común que vemos los coloproctólogos en consulta ¿Y cómo se manifiesta doctor? Primero el absceso, Joel Este... Es relativamente fácil Que la propia persona lo identifique Porque causa un dolor en la zona anorrectal Muy... Que aparece de forma súbita Y muy intenso No se quita prácticamente con nada Con ningún analgésico Ni ninguna medida que suelen tomar los pacientes en casa Y este... Eso los obliga a... A ir a acudir de forma inmediata al consultorio A buscar atención médica Esa es la principal característica del absceso Dolor anorrectal súbito e intenso Con temperatura en algunas ocasiones Así es Joel Como es una infección El absceso es una infección Es una acumulación de pus Entonces suele dar fiebre Como cualquier otra infección En cualquier otra parte del cuerpo ¿Cómo se trata? Sí, los abscesos, Joel Este... Se consideran urgencias Son urgencias médico-quirúrgicas Ya primero por el dolor Es difícil que una persona soporte ese dolor Por periodos largos de tiempo Por periodos largos de tiempo Y segundo porque los abscesos se pueden complicar Aquí es donde podemos apoyarnos en estas imágenes, doctor Ajá En donde se presenta... Bueno, esto es una... Es la fístula A veces se confunde con una fístula Que es muy distinto, ¿verdad, doctor? Ajá, sí, este es el absceso Correcto Esta es la zona anorrectal Donde vemos tres patologías La que vamos a ver en este programa Es los abscesos y las fístulas Los abscesos es... Esta imagen es una acumulación de pus Es una secreción purulenta Acumulada dentro de los tejidos Que están alrededor del recto Y se forma porque En estas glándulas Que tenemos por dentro del ano Se tapan Y este... Al estar tapadas se infectan Porque están muy cerca de la materia fecal Y se forma el absceso Que tiene diferentes localizaciones Este, por ejemplo, es un absceso perianal Hay otros que son intersfinterianos Supraelevadores Y la causa es el absceso anorrectal Perdón, la infección de la glándula anal Una vez que se infecta Se forma el absceso Aquí tenemos otra imagen Donde está el origen del absceso Que es la glándula Por dentro Se abre camino A través de los tejidos anorrectales Y se forma el absceso En alguno de los sitios Alrededor del ano recto Que son cinco los sitios Que en donde se puede formar el absceso Perianal, isquiorrectal Supraelevador Y submucoso ¿Y en cualquier edad Se puede presentar O hay una edad específica? A cualquier edad A diferencia de otras enfermedades Como la enfermedad moroidal Que sí suele presentarse En edades más avanzadas El absceso se puede presentar A cualquier edad Niños, adolescentes Adultos jóvenes Personas de la tercera edad Entonces Esto es una emergencia médica Y se trata A través de cirugía Así es El tratamiento del absceso Es drenarlo El drenaje Debe de hacerse Si es un absceso pequeño Y superficial Se puede hacer en consultorio Con anestesia local Por un coloprotólogo Porque si requiere Una técnica específica Y si es un absceso Más grande O más profundo El drenaje de absceso Debe de hacerse En quirófano En quirófano Porque de otra forma Se corre el riesgo De no drenarlo adecuadamente O de que sea muy Muy doloroso el drenaje ¿Y puede reinfectarse? Sí Puede ocasionar residiva O no drenarse adecuadamente Y también que es muy doloroso Entonces En quirófano Ya utilizamos anestesia Un bloqueo medular Con lo cual podemos trabajar Adecuadamente Y también al paciente No le duele Porque ya es Un procedimiento quirúrgico Bien Entonces El diagnóstico es clínico Y empieza Desde la primer Desde su inicio Ya manifiesta dolor Ajá Sí Joel La característica principal Es dolor En la zona no rectal De inicio súbito Y muy intenso Que puede estar Acompañado de fiebre Una vez que se hace El diagnóstico El diagnóstico Realmente es fácil de hacer Joel es Con exploración física No se necesita Ningún estudio Simplemente Al observar Al hacer una inspección Y el tacto rectal Lo podemos diagnosticar Y en ese momento En consultor Hacer el drenaje Si las condiciones Lo permiten O llevar al paciente A quirófano Para realizar El drenaje En quirófano Y pues la recuperación Pues obviamente Requiere de ciertos cuidados ¿No? Sí Afortunadamente Joel es una cirugía menor Y la recuperación Es muy rápida Solo se necesita Medio día Un día de reposo Y al siguiente día Los pacientes Ya están integrados A sus actividades normales Ya que la incisión Que se utiliza Para hacer el drenaje Es pequeña Y una vez que se resuelve El absceso Pues desaparece Por completo el dolor Y los pacientes Ya pueden integrarse A sus actividades ¿Se asocia alguna característica Del paciente Obesidad Sedentarismo O alguna cosa Así por el estilo? Sí Joel Una de las enfermedades Con las que Se asocia Estos abscesos Son las personas Con diabetes Los abscesos Anorrectales Son más frecuentes En personas diabéticas Es por eso Que las personas diabéticas Si sienten Algún síntoma Anorrectal Relacionado con dolor Es Inmediatamente Acudir A buscar Atención médica Porque Los abscesos En diabéticos Se pueden complicar Más fácilmente Estos abscesos Si son tratados A tiempo Pues se resuelven Pero si no Se pueden convertir En gangrena Es un síndrome Que se llama Sino de Fournier Y esa Esa gangrena Sí es muy peligrosa Causa Necrosis De toda la región Perineal Y se puede extender Este Por todos los glúteos El escroto Los labios En las mujeres Y ponen en riesgo La vida Entonces el principal riesgo Sería El que se necroce Vamos al padecimiento Doctor Y que pongan mayor Riesgo Sí Si no se atiende El absceso Se puede transformar En Puede producir gangrena Y eso sí es muy peligroso Eso Tiene una alta mortalidad De dos Uno se muere Cuando llega a la gangrena Y son varias cirugías Para tratar Hacer la desvalidación Muchas veces requiere Terapia intensiva Entonces pues no vale la pena Llegar a Sí al extremo Al extremo Básicamente A esa gravedad Doctor entonces La enfermedad Digo es atendida Desde la primera etapa Es los datos clínicos Son muy claros Para que el paciente Pueda sospechar de vida Y dar tratamiento Sí Pues afortunadamente Sí Los avisos dan Avisan Siempre Es un dolor muy intenso Que constante Que difícilmente Se quita con analgésicos Entonces sí Cuando menos da ese aviso Y que las personas Puedan acudir Pero algunas personas Se aguantan el dolor ¿No? O se automedican Y este El dolor solamente Va aumentando Va aumentando Hasta que llega a ser Insoportable Sí Y ya en el extremo De Pues riesgo En el que se encuentra El padecimiento Doctor Entonces el tratamiento Es quirúrgico siempre Y pues según su complicación Pues este va a poner En mayor ¿Qué será? Un tratamiento más específico ¿No? Cirugías más Sí Sí Ya depende De si existe gangrena Ya son Cirugías más Complejas O si es nada más El absceso Pues únicamente El drenaje Bueno Felicitan al doctor Muchísimas gracias El tema es interesante Bueno Dice el estreñimiento O algún otro Padecimiento Pudiera confundirse Con estos síntomas Que menciona el doctor No Joel Este estreñimiento No Lo que se puede confundir Son trombosis hemorroidal O fluxión hemorroidal Que son complicaciones De una De las hemorroides De una enfermedad hemorroidal Eso sí puede confundirse La otra es una fisura Las fisuras también Causan dolor Aunque el dolor De las fisuras Es solamente al evacuar Esas patologías Son las que pudieran Confundirse Son las patologías Que causan dolor En esa zona Y luego le preguntan Que si el estreñimiento O laxantes Aquí sí pueden ocasionar Fístula Bueno La fístula como tal No No Joel Este Podrían ocasionar Abscesos Y los abscesos Son Una vez que se drenan Eso sí pueden ocasionar Fístulas Que es la segunda parte De la enfermedad La parte crónica De esta septicemia No rectal Como se llama Pues aquí la invitación Es para atender Todos los problemas De las asesas del colon Y recto Doctor Dice usted Que esta es la segunda Causa más frecuente Atención Colo-proctológica Ajá Sí Las asesas y fístulas Después de la Enferma morroidal Sí es la Es la más frecuente Entonces aquí están Estos padecimientos Del colon y recto Y que se deben de atender Porque muchas veces Pues el paciente Aprende A vivir A convivir Con el padecimiento Retardo Desde luego El diagnóstico Y complica Tratamiento Y desde luego La recuperación Aquí están los datos Telefónicos De clínica médica Chexper De esta unidad Médica Ubicada en la avenida Patria Muy cerca de la autónoma Es avenida Patria Y William Chexper Precisamente ahí Encuentra usted Esta unidad médica Para que pueda Pues hacer prevención En colo-proctología Doctor Eduardo Navarro Lara Su número telefónico Lo vemos aquí en pantalla Lo vamos a ver en seguida Pero es El número Es el 33 En Guadalajara 2400 6471 Aquí está Este número telefónico Doctor Pues como siempre Muchísimas gracias Gracias a ti por la invitación Sí, gracias Vamos a esta pausa comercial Regreso con usted A su salud El programa de los especialistas La distensión abdominal Es un síntoma Del síndrome De colon irritable Las fisuras Hemorroides Divertículos Y pólipos Deben ser vigilados Por especialistas En enfermedades Del colon y recto Unidad Médica Shakespeare Doctor Eduardo Navarro Lara Colo-proctólogo Bueno, este inicio de año Todos quieren un smartphone De amigo kit Venga por el suyo Aquí a Digacel Centro Puede usted encontrar Las recargas con paquete Amigos sin límite Obtenga llamadas Y mensajes sin límite En México En Estados Unidos Y Canadá Megas para navegar En los tres países Y ahora paquetes Con redes sociales Ilimitadas Pues póngase En línea Este Visite Digacel Este centro Distribuidor autorizado Hotel Cel En Chapultepec Número 125 Visítelo Y adquiera Un smartphone En amigo kit Centro de distribución Telcel Aquí en Digacel Está usted cordialmente Invitado Bueno, vamos a Una pausa comercial La siguiente pausa comercial No Tenemos tips, ¿verdad? Tenemos los tips saludables Para compartir precisamente De Digacel En donde nos dan Todos estos tips saludables Con respecto a lo que son Los cuidados de la piel Escuchemos Digacel Distribuidor autorizado Hotel Cel Presenta Tips saludables Para compartir Cuidados para mantener Una piel sana En temporada invernal Es común que los factores Climatológicos adversos Como el frío y el viento Debiliten la piel Y no obstante De que esta cuente Con sus propios medios De autodefensa Pueden llegar a debilitarla Provocándole desde Graves trastornos Hasta envejecimiento Precoz La piel es el órgano De mayor extensión Del cuerpo humano Y su función Es de vital importancia A la hora de proteger Y mantener intacta La capa hidrolipídica A continuación Te compartimos Algunos síntomas Que puede presentar La piel Y que indican Agresiones externas Deshidratación Falta de brillo Hipotermia Problemas de resequedad En las córneas Sarna Presencia de piojos Y propensión A pequeñas heridas Los dermatólogos Recomiendan Para mantener Una piel sana Tomar baños rápidos Entre 5 y 7 minutos Con agua tibia Evitar jabones Que contengan alcohol Fragancias U otros químicos Secar la piel Dando palmaditas Aplicar crema humectante Además de una dieta balanceada Que le proporciona Al organismo Los nutrientes Que requiere Hagamos de una práctica Tan sencilla Un hábito saludable Digasel Distribuidor autorizado Telcel Presentó Con amigo kit Tienes todo lo que necesitas Porque además de tener Los mejores smartphones También tienes Aprende.org Por ejemplo tú Andrés Puedes aprender arte Y también podrías hacer Un curso de videoblogger Muy bien Ahora comparte Tu invento de artista Videoblogger Todo lo que necesitas Está en tu amigo kit Telcel La mejor red Con la mayor cobertura A su salud El programa de los especialistas Avances y protocolos En medicina de investigación Innovación en tecnología médica Novedades en procedimientos quirúrgicos Y no quirúrgicos Notas de actualidad médica Los mejores médicos Le esperan Para que usted Conozca y decida Lo mejor Para el cuidado De su salud Aquí Por Mega Canal De Mega Cab A su salud Un paso adelante Para que usted Esté informado Continuamos en la su salud Vamos a platicar Con el doctor Eduardo Cholkov Él es ginecobstetra Y médico O especialista En medicina familiar Vamos a platicar De lo que es Esta proteína Inmunocal Y está con nosotros También Rosa Ofelia García Profesora también Y bueno Ya platicaremos Con ustedes Adelante Profesor ¿Cómo está? Doctor Perdón Bienvenido al programa Muchísimas gracias Creo que cualquiera De las dos es válida Yo soy médico de familia Y ginecobstetra En Argentina Pero también soy profesor De Northwestern University En Chicago En Chicago En Chicago Exacto Muy bien Doctor Bueno Médico Como médico familiar Usted ya conoció Lo que fue esta proteína ¿No? Sí Sí Realmente hace Un año y medio Quizás un poquitín más Conocí La conocí por primera vez Y realmente me quedé Wow Qué cosa Al principio tuve que ir a buscar Un poquito de bibliografía Pero realmente la bibliografía Es muy clara En cómo Ayuda a la gran mayoría De los desafíos de salud Desde la diabetes Hasta el autismo Y quizás hoy Si querés podemos hablar De esos desafíos raros O un poco más raros Los problemas de la piel Como el lupus O la psoriasis La dermatitis seborreica Todos esos pequeños problemas O grandes problemas Como la psoriasis Que no es fácil De conseguir Un producto Que las mejore Sin tener efectos colaterales Bien doctor Bueno Haga un poquito de historia Para el público Que desconoce Lo que es inmunocal Cómo surge Qué hace inmunocal En cuáles son los beneficios El doctor Bonos En Canadá Es un médico italiano Que vivió hasta el 2011 Pero allá por los años 78, 80 Descubrió Que aumentando El glutatión De cada una de tus células Vos podías mejorar Especialmente La inmunidad En ese tiempo La empresa Inmunotech Todavía no existía Y realmente Consiguió Producir Una cisteína Consolidada Que le permite Aumentar los niveles De glutatión A todas tus células O sea que si hay células Que en un chico autista No funcionan bien En forma hereditaria Inclusive chicos Como chicos Con síndrome de Down Esto mejora Cada una de esas células Esto hace que Si vos Tenés un problema Importante Severo Por ejemplo No funciona bien Y vos no te relacionas bien Eso mejora Lo mismo es para desafíos de salud Severísimos Como el Alzheimer En el Alzheimer Muchas células del cerebro Ya no funcionan Están muertas En la demencia Pero partes Sí están vivas Solo son disfuncionales Acumulan Óxido Y lo que es esto Es un súper potente antioxidante Que tiene una forma consolidada Específicamente Patentada Para poder Vaipasear O poder pasar El estómago Que es lo que Destruye la cisteína Que queda en los Productos alimenticios Esto es un alimento No es un medicamento Por lo tanto No se puede prescribir Vamos Es de venta libre Vamos Exactamente Se vende por una red de mercadeo Que con suerte Rosofelia nos va a explicar Pero básicamente Se vende en forma libre No se necesita receta Está aprobado por la FDA Como sano Como seguro Como que se lo puede tomar Desde el neonato Hasta el viejito Lo puede tomar la embarazada Hay muy lindos casos Ahora que hay una epidemia De influenza De gripe A En Estados Unidos Hay muy buenos casos De muy buen Una muy buena recuperación Porque mejora francamente La inmunidad Que originalmente El doctor Bonos Tenía la idea De mejorar la inmunidad Y se dio cuenta Que no solo Mejoró la inmunidad Sino que mejoró Todos los otros desafíos De salud Desafíos de salud Bueno Rosa Ofelia Platícanos El producto lo tienen En todo el mundo Prácticamente En América Latina Principalmente La empresa Inmunotech Como redes de mercadeo Está en siete países Pero en más de 20 países El inmunocal Se distribuye A través de distribuidores Autorizados Como por diez años Fue aquí En nuestra República Mexicana Donde solamente Lo conocían Los médicos Hace siete años Y medio Llegó Inmunotech Hoy Inmunotech Tiene más de Un millón De distribuidores Autorizados Como nosotros dos Y bueno Muchos de ellos Han llegado A inmunotech Por desafíos De salud Como bien lo dice El doctor Yo no conocí El inmunocal Porque estuviera enferma Yo llegué Porque traía Un reto financiero Yo estaba Quebrada Hace siete años Y medio Y conocí De inmunotech Conocí De inmunocal Por mi hermano Que también es médico El doctor Ricardo García Pelayo Así que inmediatamente Confié En que era Una Una gran empresa Que tenía Un producto Sin competencia Que lo necesitaba Tomar Todo el mundo Principalmente Quien está saludable Y cuida su salud Con Con efectos Preventivos Así que Desde siete años Y medio Estoy en este proyecto Así que Hay personas Que hoy No estén viendo Y que quieran Que el inmunocal Les salga Autofinanciable Les podemos explicar Cómo puede suceder esto O tal vez Solamente Les interese Consumir Ser un cliente Nosotros No lo vendemos Lo vende Inmunotech O sea que La persona Directamente Lo compra Directamente A la empresa Paga con su tarjeta De crédito O hace un depósito En el banco Y la empresa Lo manda directamente Al domicilio En toda la República Mexicana O en el resto De los seis países Donde se encuentra También inmunotech Bueno Van a tener una plática El día de hoy Tengo entendido En el Hotel Presidente Intercontinental Intercontinental Así es Es el día de hoy Es el día de hoy La entrada No tiene costo Para quien nos escuche Para quien esté interesado En conocer más De la parte científica Que la expondrá El doctor Eduardo Scholko Y de la parte financiera Que la compartirá Otro compañero Líder De nuestro proyecto Pues bastante gente El martes pasado ¿No? Sí ¿Cuántas personas fueron? Más de 400 personas Más de 400 personas Asistieron La vez anterior Pues hoy están invitados Entonces al Hotel Presidente Intercontinental Ubicado en En López Mateos Frente a Plaza del Sol Lo que en mucho tiempo Fue Hyatt El Hyatt Anteriormente Hyatt En el Salón Amatitán Entonces en el Salón Amatitán El día de hoy Profesor Como 7.30 de la tarde 7.30 de la tarde ¿Cómo no? Entonces lo que era Antes Hotel Hyatt Hoy Presidente Intercontinental Frente a Plaza del Sol Por López Mateos A las 7.30 En el Salón Atemahac Amatitán Amatitán Perdón López Mateos Quiena Moctezuma Salón Amatitán Así es Doctor Como preventivo En Monocal Platíquenos de los beneficios Como un preventivo Bueno Obviamente Este antioxidante Imagínense ustedes Que muchos De lo que nosotros Teníamos de antioxidante Lo destruimos Cuando pasteurizamos Cuando pasteurizamos La leche Cuando cocinamos Los huevos Entonces ¿Para qué sirve El inmunocal? Permite Que tus células Funcionen bien O sea que cuando tus células Se dividen Especialmente Las células De la sangre De la piel Etcétera Esos errores Son minimizados El inmunocal Tiene aparte Una patente Para personas Que hacen Ejercicios De alto rendimiento Y tiene Una Una prueba Feaciente En papmed.gov Una prueba Feaciente De que mejora La inmunidad Aumentando El glutatión Intracelular De las células Blancas Con eso Te digo todo Creo que todo El mundo Lo debe tomar Yo tomo Dos por día Y creo que Las personas Que tienen Un gran desafío De salud Deben tomar Hasta cuatro Sobres por día En caso De algunas personas Toman hasta seis Inclusive Personas Que hacen ejercicio Y que no tienen Ningún desafío De salud ¿A qué sabe? Le pregunta El público ¿Cuál es el sabor De este suero? Es un polvo Es una proteína Aislada De suero de leche ¿A qué sabe? Yo podría decir Que el inmunocal Regular o MX En México Sabe como leche De fórmula Un poco diluida Y el inmunocal Platinum Que es recomendado Para las personas Que somos mayores De 30 años O deportistas De alto rendimiento O quien ya tiene Algún desafío De salud Sabe igual Como leche De fórmula Pero un poco Ácido Por los minerales Yo lo tomo Con jugo De naranja Y sabe A jugo De naranja Y yo con agua Y sabe A lo que acabo De compartir Muy bien Pues ahí está Las preguntas Mire Tengo un número Que nos envía El señor Sócrates Y le mando Un saludo Muy fuerte Hasta Chicago Es el 331 A ver si me lo puedes Poner en pantalla 331-220-2131 Repito 331-220-2131 A ver si podemos Poner este otro Número también Por favor 331-220-2131 Para el público Que nos está Pues esta tarde Acompañando aquí En A Su Salud Pues con toda esta información De lo que es Esta proteína animal Inmunocal Un tratamiento Que lo pueden tomar Todas las edades Menciona doctor Y yo creo Que las personas Que tienen Esos desafíos De salud Raros Difíciles Especialmente Neuromusculares Lo deben tratar Y les pido Por favor Que cuando mejoren Llamen Para dar su testimonio Bueno pues ahí está Entonces el día de hoy A las 7.30 de la tarde En el Hotel Presidente Intercontinental Por López Mateos Ahí estarán Con esta plática Ahí usted le da Toda la información Y el público Que quiere incluso Pues adquirirlo Pues aquí usted Les menciona Cómo buscar El autofinanciamiento Que debe ser algo Muy atractivo Para todos Es maravilloso Pues yo lo hago Desde siete años Y medio Y esto es como Un traje a la medida Habrá personas Desempleadas Que anden buscando Una opción Donde no tengan Que poner un negocio Propio O no volver a ser Empleados Y esto es maravilloso O quien quiera Hacerlo de medio tiempo Pues aquí también Tenemos las puertas Abiertas En este gran Proyecto integral Muy bien Pues mencionar Que estarán Entonces el día De hoy ¿Están toda la semana? ¿Cuándo regresan A Chicago? Yo regreso El lunes que viene Pero vuelvo Para la otra semana Regresa la siguiente semana Y las pláticas Las hacen frecuentemente Todos los martes En el Hotel Presidente Intercontinental Excepcionalmente Cambiamos al Victoria Cuando no hay espacio En el Presidente Intercontinental Y los sábados A las 10 de la mañana En Casa Loyola Que está En Lope de Vega 261 Muy bien Pues ahí está la información Aquí está este otro Número telefónico Que vemos en pantalla Lada 33 en Guadalajara 396 85 429 Marque usted A estos números Y pida informes Con respecto A lo que es Inmunocar Doctor Cholkov Muchísimas gracias Muy amable A Rosa Ofelia García También muchísimas gracias Gracias Y estamos en contacto Con todos ustedes Para dar más información A nuestro auditorio Vamos a esta pausa comercial Y regreso con usted Aquí en A su Salud El programa De los especialistas Hola Mi nombre es Ana El día de hoy Voy a someterme A una rinoplastía Con el fin De mejorar Mi apariencia física Y también mejorar Mi respiración Después de una larga Búsqueda Con diversos médicos He decidido Operarme Con el doctor Enrique Andrade Ya que es la mejor opción En Guadalajara El día de hoy Pasaré a quirófano Y con gusto Les voy a compartir Mi experiencia Durante y después De la intervención Bueno Ana Es una niña muy linda A quien le vamos A mejorar su nariz Y también mejorar Su respiración Desde que su nariz Se desarrolló A ella no le agrada Que su nariz Es alta Congiva Que baja un poco Al sonreír Y no le agrada Ni en vivo Y tampoco como registra En fotografía La cirugía Será bajo anestesia Local y sedación Sin uso de tapones Nasales Con todas las medidas Para hacer la cirugía Un procedimiento seguro Dos horas después De terminada cirugía Ana Irá a descansar A casa Y recuperarse Hola Lo prometido De desdeuda Hoy es mi primer día Después de la cirugía Me siento muy bien Tuve un poco De congestión nasal Pero no he tenido dolor Dormí Descansé bastante bien No he tenido moretes Y pues ahorita Con la revisión Del doctor Me siento bastante bien Después de tres meses De mi cirugía Les platico La recuperación Fue más sencilla De lo que esperaba Salí respirando Por mi nariz No tuve dolor No tuve moretes Solo una ley De congestión nasal Por tres días Estoy muy agradecida Con el doctor Andrade Por el gran trabajo Que hizo conmigo El cambio fue Notorio Y natural Vida Instituto de Ciencias En Reproducción Humana Bienvenidos A Instituto Vida Si ustedes son Una de esas parejas Que aún no logran Ese noble anhelo De tener un hijo Y cada vez Se sienten más Desesperadas Porque pasa el tiempo Y no lo logran Sepan Que aquí En Instituto Vida Guadalajara Disponemos De los recursos Para ayudarles No solamente De médicos Profesionales Humanos Y con gran experiencia Sino De todo un equipo De profesionales Con instalaciones Y tecnología De punta Que han permitido Que miles De parejas Como ustedes Ahora sean felices Durante siete años Tuvimos muchas dificultades Para poder tener un bebé Afortunadamente Acudimos Al Instituto Vida Y aquí Pudimos encontrar La solución Para nuestra dificultad Fueron siete años De angustia De dolor De ocasiones De llanto Desesperación Por la ilusión De poder ser padres Y gracias Y gracias A que pudimos Asistir A Grupo Vida Tenemos ahora La fortuna De poder contar Con dos bebés ¿Cuál es nuestra misión? Ayudarles De la manera Más profesional Y humana A lograr Ese hijo Que tanto desea Mi nombre es Rafael Quiero compartirles La emoción tan grande Que tenemos en este momento Mi esposa y yo Ya que después de dos años De buscar por muchos medios El lograr un embarazo El día de hoy Pues estamos sumamente contentos Ya que gozamos De cinco meses de embarazo Gracias al Instituto Vida Gracias al doctor Efraín Pérez Peña Y a todas sus técnicas Mil gracias Este sueño El día de hoy Es toda una realidad Cinco meses de embarazo Instituto Vida Muchas gracias Queremos agradecerle Infinitamente Al Instituto Vida Y al doctor Efraín Por darnos la oportunidad De conocer Lo que es el amor Con la llegada De nuestro bebé Matías Después de varios De varios intentos Gracias a ellos Lo logramos Y ahora somos Una feliz familia Instituto Vida Instituto de Ciencias En Reproducción Humana Quiero invitarles Para que Pues nos mande usted Todas sus preguntas A este Whatsapp Triple 3 662 2229 Interactúe Con nosotros Con los especialistas El programa Se retransmite En distintos días Durante la semana Y hay bastantes Preguntas Llamadas Etcétera A través de este Whatsapp De este número Triple 3 662 2229 A todos Se les da respuesta Hay algunas transmisiones Que se hacen muy temprano Del norte Se reciben llamadas Desde las 6 De la mañana Algunas de ellas En el momento No se contestan Pero durante el transcurso Se les da respuesta A todos Así es que usted Puede seguir llamando Preguntando A los especialistas Así estamos llegando A la parte final Le quiero agradecer Por el favor De su atención Le invito Para que nos escriba Bajo el flores Arroba susalud.tv Gracias por compartirnos Y si le gustó El contenido De este programa También gracias Por recomendarnos Llegamos a la parte final Martes en vivo 5 de la tarde Cualquier otro día Es una retransmisión A su salud Con más de 14 años Un paso adelante Para que usted Este informado Muchas gracias Con Amigo Kit Tienes todo lo que necesitas Porque además de tener Los mejores smartphones También tienes Aprende.org Por ejemplo tú Andrés Puedes aprender arte Y también podrías hacer Un curso de videoblogger Muy bien Ahora comparte Tu invento De artista videoblogger Todo lo que necesitas Está en tu Amigo Kit Telcel La mejor red Con la mayor cobertura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!